Romperá la vida Atar de mi voz hasta el eco de ayer Voy quedándome solo al final Muerto de ser, harto de andar Pero sigo creciendo en el sol vivo Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta Luego el hacha se puso a golpear Verse caer, solo rodar Pero el árbol reverde será nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día pegó Con el cuero asombrado Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Siempre Con el cuero asombrado Con el cuero asombrado Con el cuero asombrado Mi razón no pide piedad Se dispone a partir No me asusta la muerte ritual Solo por mí Verme borrar Una historia me recordará Vivo Veo el campo, el fruto, la piel Y estas ganas de amar Y estas ganas de amar No me puede el olvido vencer Hoy como ayer Siempre llegar En el hijo se puede volver nuevo Al quemarse en el cielo la luz del día pegó Con el cuero asombrado Me iré Ronco al gritar que volveré Repartido en el aire a cantar Que volveré Trim葉 Por Por No me